Código de problema OBDI y descripción técnica, presión de control del inyector errática que significa P2292. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Range Rover, BMW Peugeot, Hyundai, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Cuando se ha almacenado un P2292, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado errático de presión de aceite en el sistema de control de inyección de combustible a alta presión. Si bien este código se utiliza principalmente en sistemas de inyección diésel de alta presión, también se puede usar en vehículos con motores de gasolina. El PCM monitorea la inyección de alta presión utilizando uno o más sensores de presión de combustible e, dado que el sistema de inyección de alta presión diésel se sincroniza y se acciona utilizando componentes cruciales de sincronización del motor. Una presión de control de inyector excesiva puede indicar que existe un mal funcionamiento grave en los mecanismos de lubricación y o sincronización del motor. Las condiciones que resultan en un código almacenado P2292 pueden atribuirse a una condición mecánica o eléctrica. Si el PCM detecta un grado insuficiente de presión de aceite del inyector, se almacenará un código P2292 y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla, para la iluminación 1000 Un sensor ICP de presión de control de inyección típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Las condiciones que contribuyen a un código almacenado P2292 podrían provocar daños catastróficos al motor. Es por esta razón que este código debe clasificarse como severo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2292 pueden incluir, sin condición de arranque humo excesivo del escape Ruidos peculiares del compartimiento del motor ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Punto del código Las causas de este código pueden incluir, interruptor de presión de inyección de alta presión defectuoso, circuitos de control abiertos o en cortocircuito, bajo nivel de aceite, baja presión de aceite Comience asegurándose de que el motor esté lleno hasta el nivel apropiado con aceite y que no se iluminen las lámparas de presión o nivel de aceite Si este es el caso, una prueba de presión de aceite manual puede estar en orden, los componentes de sincronización del motor se ven afectados por la presión del aceite del motor La operación de inyección a alta presión se acciona utilizando componentes de sincronización del motor Si la presión de aceite del motor es baja, el tiempo de inyección puede verse afectado negativamente Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo Para diagnosticar con precisión un código P2292 Puede ahorrar tiempo buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado El vehículo, año, marca, modelo y motor y los síntomas exhibidos Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico Después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo Y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado Escriba la información en caso de que el código sea intermitente Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo Hasta que ocurra una de dos cosas El código se restaura o el PCM entra en modo de preparación El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación En este punto porque el código es intermitente Es posible que la condición que causó el almacenamiento del P2292 Deba empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico Puede obtener vistas de la cara del conector Diagramas de pines del conector Diagramas de localización de componentes Diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico Correspondientes al código y al vehículo en cuestión Utilizando su fuente de información del vehículo Realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados Repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado Use el DVOM para probar el voltaje y los circuitos de tierra En los sensores de presión del sistema de inyección Si no se detecta voltaje, verifique los fusibles del sistema Reemplace los fusibles quemados o defectuoso según sea necesario Si se detecta voltaje, pruebe el circuito correspondiente en el conector PCM Si no se detecta voltaje allí, sospeche un circuito abierto entre el sensor en cuestión Y el PCM-SI se descubre voltaje allí, sospeche que hay un error de programación de PCM o PCM defectuoso Pruebe el sensor de presión de inyección con el DVOM Si no cumple con las especificaciones del fabricante Considere lo defectuoso Aunque este tipo de código aparece en algunas aplicaciones alimentadas con gasolina He visto que se exhibe exclusivamente en aplicaciones de diésel donde se produjo un problema de sincronización y o lubricación del motor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!